Todavía no sé por qué Dicen que soy tan distinto Sin parar mi corazón Tú y yo somos uno mismo Dime lo que puedo hacer Para estar siempre contigo Simplemente quiero ser Algo más que un simple amigo Mucho tiempo yo busqué Ser la luz en tu camino Y me tienes a tus pies Suplicando como un niño Yo te amo y quisiera decirlo Que sin ti nada tiene sentido Porque si tú no estás No quiero continuar Y a cada despertar Tu imagen volverá No puedo soportar Esta soledad Que me mata y no me deja Continuar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y aunque no lo puedes ver Todo lo que estoy sintiendo Siempre aquí yo esperaré La ternura de tus besos Y esa forma de poder Elevarme al universo Yo te amo y quisiera decirlo Yo te amo y quisiera decirlo No te puedo olvidar Porque si tú no estás Y no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar